El agente de la Patrulla Fronteriza, que dio muerte a un joven nogalense, fue absuelto de este homicidio, donde el representante legal de la familia, Elena Rodríguez, mencionó que se buscará legalmente un tercer juicio. Realmente, la resolución que emitió el jurado el día de ayer, fue que en la tipificación del delito de homicidio involuntario, no lo encontraron, pero había la opción de ser homicidio involuntario y homicidio voluntario. Y en la papeleta de homicidio voluntario, el jurado puso una raya, o sea que involuntario, ellos acreditaron que no fue así. Entonces, eso nos da a nosotros la esperanza en Estados Unidos de hacer un tercer juicio. También el abogado señaló que esperarán que entre el nuevo gobierno federal para interponer una denuncia penal en México contra el agente federal. Y en el supuesto de los casos, no veríamos ahora con el nuevo gobierno aquí en México, si pudiéramos enjuiciarlo a esta persona aquí con nuestras autoridades y nuestro poder judicial aquí de México. De acuerdo a las leyes mexicanas, se buscará la extradición del agente fronterizo a México, para realizar un juicio penal por homicidio. En un momento dado, sí, haríamos la extradición, puesto que todavía legalmente hablando no ha sido juzgado, sino que esos elementos del tipo de delito que se le ha acusado no han resultado ser los que él cometió. Jesús Manuel Portillo, Mega Noticia.